Es muy importante que las lluvias sean continuas para que haya potreros y la verdad, ojalá Dios quiera que siga lloviendo, porque si no, va a ser el tiro de gracia para los ganaderos. Se está colapsando completamente, tanto que la verdad no se ha bajado el precio de la leche, porque hemos estado también soportando nosotros, aguantando, pero pues estamos en espera de que se reactive bien lo que son las ventas para poder ya solventar bien los gastos, porque si hemos tenido, hemos andado manejándonos en números rojos.